Buenos días, bienvenidos, nos reencontramos nuevamente en la pantalla de Nexos Multimedio Cooperativo para comenzar una nueva semana en Naughty Cop. Hoy nos encuentra mi compañero Pablo, ya les vamos a contar dónde está. No tiene nada que ver con el resultado del Superclásico que Pablo no ha venido, pero ya les vamos a dar más información. Si me acompaña el resto del equipo, por supuesto, detrás de cámara como cada mediodía para comenzar esta gran semana, este lunes. Hermosa jornada, comenzamos. Y si les parece, nos asomamos a la ventana, Marcos. ¿Están los datos del tiempo? Buen día, Guada, ¿cómo estás? Así es, sí, están los datos del tiempo. ¿Me vas a acompañar desde detrás de cámara? Exactamente, vamos a estar acompañándote acá detrás de cámara. Estamos con Pachi, también con Agustín. Bueno, buen programa para hoy, Guada, Lucas. Muy bien. Bueno, Marcos, ya empezamos a compartir. Vemos nuestra Plaza General Roca. Ya, bueno, afortunadamente tenemos viento, pero no ráfagas tan fuertes. Está soplando en el sector noreste a 24 kilómetros por hora. Tenemos un cielo soleado plenamente, 22 grados es la temperatura actual, 25% la humedad y una visibilidad normal. Decimos que el viento, si bien son ráfagas de 24 kilómetros por hora, a lo que tuvimos el fin de semana, está bastante, bastante calmo. Vamos a volver al piso. Y bueno, les vamos a contar que nuestro compañero Pablo hoy no está acá acompañándonos porque está de enviado especial. Hoy había una jornada deportiva en la ciudad de Río Cuarto, una capacitación para entrenadores de fútbol, donde iba a estar presente gran cantidad de personas que pertenecen al equipo de trabajo del seleccionado de fútbol nacional y entre ellos Pablo Aymar. Pablo está allí para después traer toda la información y compartir en área deportiva, Marcos. Estás esperando, imagino, ansioso para ver todo lo que nos trae Pablo. Exactamente, así es. Vamos a ver si él puede tener la palabra o algo de Pablo Aymar. ¿No? Ojalá, ojalá que sí. Vamos a continuar saludando porque tuvimos efemérides el sábado día de la sanidad. Vamos a mandarle un saludo, un feliz día a todas las personas que son sanidad aquí en nuestra localidad y en la zona. Y hoy es el día de las bibliotecas populares, así que también un saludo grande a las bibliotecas populares de la zona que, bueno, siempre también nos brindan información. Vamos a presentar ahora sí la primera nota que tiene que ver con uno de los festejos que hubo aquí en nuestra localidad con respecto al Día del Estudiante. Nos invitaron desde el Jardín de Infantes José María Paz. La celebración se llevó el pasado viernes haciendo una previa del fin de semana. Estuvimos allí acompañando a los alumnos, celebrando y hablando con su directora. Como es ya tradicional, esperar la primavera, festejar el Día del Estudiante, hacemos una bicicleteada, invitamos a compartir con la familia. Y bueno, otro año más que, festejamos juntos. La idea es recibir la primavera todos juntos y, bueno, qué lindo que es tener estas jornadas diferentes, ¿sí? Que todos disfrutamos. La idea es que todos, con bici, con monopatín, caminando, con bicicleta, con bicicleta, con bicicleta, con bicicleta, con bicicleta, con bicicleta, con bicicleta. Con lo que tuviéramos, pudiéramos participar. La idea es compartir este grato momento, hacer postas con juegos. Hubo también un regalo de parte de las señas, que ellos estaban en una posta pintándonos. Y, bueno, compartir con la familia, juegos, canciones. Y, bueno, pasar una linda tarde. Georgina, también vimos que hubo algunos padres involucrados en unos juegos. Qué bueno también que siempre que se convoca la colaboración de los papás, siempre dicen presente. Sí, totalmente. Siempre cuando se los convoca a algunos papás, desde ya muchísimas gracias, nos ayudan a organizar un poco las postas, porque, bueno, somos varias señas, pero es necesario cuando es un espacio tan grande la colaboración. Y, bueno, en general a todas las familias, porque, bueno, sin la colaboración de ellos a la edad esta, por más que nos acompañe siempre el viento también, es venir y, bueno, estar predispuestos como año tras año lo notamos. Así que quiero agradecer a todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañándonos en cada evento que hacemos. A los docentes, no docentes, auxiliares, bueno, todos y la familia. Y principalmente a ellos que son los protagonistas, los niños. Gracias. Allí compartíamos uno de los festejos del Día del Estudiante. Hubo varios en las diferentes instituciones educativas de nuestra localidad. También hubo varias celebraciones el fin de semana. En algunos estuvimos presentes. Ya les vamos a contar en el siguiente bloque. Pero antes les vamos a recordar a través de dónde se pueden conectar con nosotros, a través de nuestras plataformas digitales. Nos pueden encontrar como arroba nexos multimedio cop. Estamos en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas completos, programa de área deportiva y todas las producciones especiales que compartimos a través de la pantalla de Nexos. También en Instagram nos pueden seguir. Si todavía no nos siguen, pueden hacerlo. Se vienen muchos sorteos en las próximas semanas y no se lo pueden perder. Estamos en Facebook, a través de la plataforma de Twitch, plataforma a través de la cual nos pueden ver a través de cualquier parte del mundo. Y también una manera más simple de encontrarnos es escanear el código QR que aparece aquí debajo en la pantalla y lo lleva directamente a todas nuestras plataformas digitales. Además, nos pueden mandar su mensaje a través de nuestro WhatsApp. Quiero que me cuenten, que me acompañen hoy, que no está Pablo, que nos manden mensajitos para interactuar al 0358-154-360027. Manden fotos a ver si estuvieron el fin de semana en la plaza, si estuvieron de paseo en algún lugar, si estuvieron de festejos. Nos pueden escribir, nos pueden mandar su audio, contarnos qué hicieron el fin de semana. ¿Tuvieron planes, Marcos? ¿Ustedes tuvieron planes detrás de cámara? Sí, sí, estuvimos festejando el día de la primavera, ¿no? ¿Se fueron a embalse con Pachi? No, no fuimos a embalse, pero sí estuvimos disfrutando del día. Muy bien, así me gusta. Y como decía Marcos, estuvieron disfrutando del día del fin de semana. Estuvimos en diferentes eventos en Nexos Multimedio Cooperativo, pero todo eso y mucho más lo vamos a compartir en el próximo bloque, porque ahora es momento de una pausa publicitaria. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Sabemos que cada espacio de tu casa merece lo mejor. En Cocodeco nos adaptamos a tus gustos y necesidades. Cocodeco, muebles a medida con gran variedad de colores y estilos. Bajo mesadas, alacenas, placares y mucho, mucho más. Personaliza tu lugar con deco, textiles, infantil y los box de regalos más lindos. Encontranos en San Martín 436 o en nuestro Instagram como cocodeco.cba Cocodeco, hacemos tu espacio único, como vos. Panadería La Selecta, 77 años, acompañando a los higienenses con sabores familiares. Te esperamos con gran variedad de productos como masas finas, tortas, criollos, sándwich de miga y muchas exquisiteces, muchas exquisiteces para compartir en cada momento de tu vida. Panadería La Selecta, en General Paz, 377. Por consultas y pedidos, podés comunicarte al 358-4820-897. Panadería La Selecta. No esperes a tener tu edad jubilatoria. Consultá por tu situación. Julieta Rivarola, contadora pública y gestora previsional, realiza trámites jubilatorios, pensiones, retiros transitorios por invalidez. Por consultas, comunícate al 358-4129-576. Julieta Rivarola, contadora pública y gestora previsional. Canteras Bringas. Disponemos de servicio de bombeo, fábrica de adoquines, ladrillos block, alquiler de plantas móviles, producción de áridos, movimientos de suelo, transporte de materiales y maquinarias. Somos una empresa con 50 años de trayectoria. Desde la ciudad de Río Cuarto, Canteras Bringas. Contactanos al 358-4906000 o a través de nuestro mail info arroba canterasbringas.ar Comenzamos el segundo bloque y como lo prometíamos y anticipábamos, más información para compartir con ustedes. Hablábamos de que en nuestra localidad hubo varios eventos. Uno de ellos, una propuesta, fue la Peña de la Pueblada en el Salón de Eventos de Gauchos de Tegua. Estuvimos allí y dialogamos con Fernando Falco, con dúo Errantes y también dúo Viajeros del Tiempo que nos contaban de qué se trata esta propuesta. Bueno, buenas noches, ante todo, ¿cómo están? No, muy contentos porque ha salido todo redondito, ¿no es cierto? Se vendieron muchas entradas anticipadas, así que eso es un buen dato porque pudimos esperar a la gente con todo, con la comida bien y la bebida y salió todo bien, por lo menos, todo como lo esperábamos. El grupo Leito y su amigo de Neuquén, espectacular, los chicos se han portado muy bien y a la gente le gustó mucho. Bueno, Juan y la Pueblada y Fabio y Rolando, como siempre, nos tienen acostumbrados con buena música y muy queridos por todos, por el pueblo. Y bueno, el cierre bailable con la gente de Coronel Bayborre, que es prometedor, así que bueno, que tenemos para el rato y pasarlo bien. La gente siempre nos acompañó desde un primer momento en el hecho de los talleres, sobre todo, y en esta peña, ¿no es cierto?, con más razón, siempre estuvieron al lado nuestro. Gente que no ha podido venir, ha dejado su salud, su cariño por mensaje. Eso es muy gratificante, ¿no es cierto? Sentimos mucho apoyo, por suerte, muy contentos. Con la humildad que nos caracteriza a mí y a Juan y despacio, tranqui, vamos paso a paso, ¿no es cierto?, en esta patriada, como siempre digo. Así que bueno, no, vamos, vamos por buen camino, creo yo. Y bueno, saludo a toda la gente de Gigena y los esperamos, a los que no han podido venir en esta ocasión, los esperamos para la próxima. Bueno, esta noche nosotros con Leo hicimos un grupo, el dúo de Errantes, que estábamos debutando hoy y yo en particular también, porque no había tocado nunca. Y bueno, Juan y Neta Peña Hermosa nos dio un lugar muy lindo, con confianza, porque nunca me he escuchado tocar, para que podamos debutar y nada, la pasamos muy lindo, la gente se reprendió, nada, fue todo muy lindo. No, en mi caso también agradecer a la Pueblada, a Juan y que nos abrieron las puertas, como dice Fabri, sin conocer, nos abrieron las puertas y con toda la predisposición, la gente también se reprendió, entonces bueno, se generó una mente lindo. Es el primer paso también para ustedes, para seguir tocando, me imagino. No, sí, 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 ya estuvimos hablando por ahí, empezar a hacer un poco más, capaz que agregar un par de instrumentos, pero sí, estamos con ganas de seguir. Y en cuanto al folclore, tratamos de hacer un repertorio medianamente general, por lo general no acostumbramos mucho a hacer temas conocidos, sino preferimos en un repertorio no tan conocido, pero también de temas muy lindos que aparecen dentro del folclore, y bueno, dentro del gente, obvio que se prendió más con las canciones populares, pero en general hubo mucho respeto y predisposición. Y ahora quedarse a ir disfrutando de la peña. Sí, 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 a eso vinimos también, a disfrutar. Todo es un placer, una noche para todos. Venimos del coronel Bay Gorria, yo me llamo Oscar en realidad, ella es María y José, somos mi tía, así que venimos hace rato tocando, y nada que, por cuestión de la vida, nos separamos, y ahora volvemos de vuelta a hacer el dúo viajero del tiempo. Bueno, es un grupo que hacemos todo, hacemos cuarteto, cumbia, folclore, un montón de música, así que bueno, de estilos, sí, de estilos. Y bueno, en este caso nos invitaron para venir a hacer un poco de cuarteto, así que bueno, es lo que vinimos a hacer esta noche. Viajero del tiempo se da porque, se lo dio por ponerse el nombre, porque venimos ya veteranos, y ahora volvemos a la parte más nueva, futuro, a traer los temas viejos y los temas nuevos también, y incorporamos los temas nuevos también, ¿no es cierto? Así que... ¿Cómo les llevo la invitación de Juani? Yo fui tecladista de La Puebla, mucho tiempo, así que siempre estamos en contacto, y bueno, siempre damos una mano uno con el otro, así que para nosotros fue muy lindo, porque no puede arrancar, ya a partir de ahora ya tenemos varias fechas más, así que es la primera en vivo. Bueno, ¿y cómo están viviendo la noche de hoy? Hermosa, hermosa, y con un poco de nervios, porque hace varios años que no nos presentamos a cantar alante del público, así que bueno, es una noche especial, pero a la vez un poco nerviosos. ¡Vaya a escuchar! Allí pasaba la cobertura de la Peña de la Puebla, que teníamos dos entradas para sortear la semana pasada, así que bueno, espero que los mensajes se han asistido, que nos cuenten cómo lo han pasado, muy lindo, y la verdad que nos recibieron de manera excelente como siempre. Vamos a continuar con más información, en este caso con, bueno, hechos lamentables que suceden en nuestra provincia, hablamos de los incendios que se están llevando a cabo en diferentes puntos de nuestra provincia, en lo que va del año, ya llevamos el 82% de hectáreas, en comparación del año pasado, en el 2023, se quemaron 40.803 hectáreas, en lo que va del 2024, van 33.462 hectáreas quemadas, 23.462 son en la zona de Champaquí, Carlos Paz y La Calera, 10.000 hectáreas se estiman en Punilla y Calamuchita, 1.500 focos activos en lo que va del año, en la jornada de ayer domingo, estimadamente 600 bomberos trabajando, todavía en la mañana de hoy había 4 focos activos, el más intenso en la zona de San Marcos Sierras, la verdad que lamentable, todavía están trabajando, en la mañana de hoy informaban que hay 7 aviones hidrantes, 6 helicópteros para intentar controlar esos 4 focos que están activos durante todo el fin de semana, hasta la mañana de hoy, Roberto Schreiner, el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Incendios de Córdoba, detalló que el incendio más grande se originó en Capilla del Monte, en la zona de Dolores y se extendió hacia Los Cocos y Las Gemelas, alcanzando también San Marcos Sierras, donde la situación es crítica por la proximidad de las llamas a las viviendas, otro foco que afecta a la zona de Ascochinga, mientras que el cuarto se encuentra en Villa Verna, en el valle de Calamuchita. Reiteramos, estamos en una época de alertas de riesgos altos de incendio en nuestra provincia, la situación es muy crítica, así que hay que tener mucho cuidado ante cualquier avistamiento de columnas de humo, de fuego, comunicarse al 0800 888 38 34 6, o al 911, o al número 100. Esperemos que la situación se regularice y que puedan contener los focos de incendio y que esto no siga sucediendo. Hubo también algunas personas detenidas porque, como informaban, algunos focos de incendio se originaron intencionalmente. Eso también es lamentable. Vamos a pasar a un evento que se está llevando a cabo en estos momentos, que comenzaba en la mañana de hoy en el predio de Luz Gardis Rivero Gijena, tiene que ver con el Ami Jugando 2024, organizado por el Centro Educativo Perito Francisco Moreno, que también invitaban al Centro Educativo José María Paz para disfrutar de una mañana de diversión y puro juego. Compartimos la primera parte de la nota. El Ami Jugando, después de muchos años, volvió a hacerse, organizado por la Escuela Perito Moreno e invitamos a la Escuela José María Paz y tuvimos también la participación y la ayuda de los chicos del secundario del Caviglia, de sexto año y quinto año. Bueno, los grupos están divididos por primer ciclo y segundo ciclo. Del primer ciclo tenemos 17 grupos con 17 juegos y en el segundo ciclo tenemos 10 juegos y deportes o juegos predeportivos. y a su vez, en segundo ciclo están divididos en dos grupos. Dentro del grupo, cada grupo está dividido en dos grupos, porque son juegos de campo, entonces están subdivididos. Bueno, y el objetivo sería pasarlo bien, también esto de que se encuentren entre las dos escuelas y puedan compartir, gracias al día que nos hizo, y bueno, pasarlo bien, o sea, que se diviertan. Se organizó a mí jugando con los dos colegios, como es Anual Muente, se hace eso, y bueno, armamos la cantina, y conjuntamente con el otro colegio, se hace, por genera todos los años esto, y también compartir juegos y compañerismo entre las dos escuelas, que es importante que haya unión entre las dos escuelas, seguramente. ¿Qué es lo que más te gusta de estas instancias donde se juntan las escuelas? Y que podemos jugar y que podemos interactuar todos juntos. Bueno, ¿comenzo muy temprano, pero con muchas ganas? Sí. Olivia Bracavortes. Guadalupe Echeverri. Y Evangelina Delfino. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que más le gusta del Ami jugando? Es que estamos todos juntos, nos divertimos, jugamos, hacemos más amigos, compartimos todos juntos, compartimos todos juntos y la diversión. ¿Esperaban este día? Sí. Mucho. ¿Cuántos chicos son muchos? Sí. ¿De las dos escuelas? Sí. Estamos haciendo un Ami jugando, se juntan las dos escuelas. Bien, ¿quiere decir que muchos alumnos? Sí, muchos. Bueno, ¿y qué van a hacer? Vamos a hacer unos juegos. Bien, ¿juegos de diferentes tipos? Sí. ¿Y están separados? Sí, estamos separados por equipo. Bien, ¿y tienen que sumar puntas? No sé bien eso. Muy bien, pero lo importante es divertirse. Sí. Bueno, ¿estás preparado? Sí. Hermosa jornada, se está viviendo en este momento de estar compartiendo el almuerzo a todos los alumnos. Bueno, la verdad, gran cantidad de niños allí con las docentes acompañando, también alumnos del Instituto Caviglia en la coordinación de los juegos. La verdad que es una experiencia muy linda. A mí me encantaba cuando llegaba la fecha del AMI jugando porque te encontrabas con amigos que quizás no veías todos los días. Y atención porque tenemos más testimonios de los niños que si todavía no salieron en la pantalla en el próximo bloque, los vamos a estar compartiendo. Pausa publicitaria y enseguida volvemos. El gobernador Martín Yayora anunció la entrega de mil millones de pesos para financiar proyectos que promuevan la autonomía, la inclusión y la capacitación de las personas con discapacidad. Si nosotros cambiamos el concepto y toda la sociedad entiende que cualquiera, que cualquiera mañana mismo puede estar en una condición de discapacidad, cambiaría toda la visión de la política pública. Y entenderíamos que cuando hacemos una política como esta, no la hacemos para un sector, la hacemos para toda la sociedad. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora. El asilo de Al es de Alfonso, T de Tellería y CO de Constantino. Somos los tres socios. Mi nombre es Jorge Alfonso, profesión es comerciante. Mi nombre es Roberto Tellería, comprobendo al ministro. Mi nombre es Sergio Constantino, mi profesión es ingeniero electricista. En Alteco, andemos material eléctrico y le damos servicio a sus clientes y a sus ciudadanos. Nosotros en Alteco ponemos toda nuestra ingeniería a disposición de cada proyecto para lograr la solución más económica en términos de calidad, de confiabilidad, precio y prestaciones de producto. Te esperamos para brindarte el asesoramiento que necesitas para lograr el mayor rendimiento de tus cultivos. Flavio Duto. Servicios Agropecuarios. Más de 20 años acompañando al hombre de campo. El gobernador Martín Yallora anunció Empleo Más 26, destinado a crear oportunidades de trabajo de calidad en el sector privado para 10.000 cordobeses mayores de 26 años, con prioridad en quienes superen los 45. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre, ingresando al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Este programa equilibra. Es por eso que lanzamos Más 26. Y cuando es Más 45, entra CIOCIN. Porque le queremos dar una segunda oportunidad. Porque para nosotros no son materia descartable. Porque para nosotros sabemos que tienen valores, que tienen ganas de trabajar y que necesitan una segunda oportunidad. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Continuamos en el último bloque de Nauticop, aquí en la pantalla de Nexus Multimedio Cooperativo. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes, que tienen que agendar nuestro contacto de WhatsApp para charlar con nosotros. Y además estar atentos, porque a veces, sin previo aviso, surgen sorteos que se pueden ganar importantísimos premios. Vamos a seguir a continuar, porque el fin de semana hubo celebración del Día del Estudiante, del Día de la Primavera. En toda nuestra provincia, más de 500.000 jóvenes celebraron, se juntaron para festejar en los diferentes puntos de nuestra provincia, en Cruz del Eje, en Carlos Paz, Villa Dolores, San Francisco, Salsipuedes, Potrero de Garay. Y aquí en nuestra zona, donde estamos más acostumbrados a llegarnos, Embalse, Rumipal, Santa Rosa, Córdoba, capital de los puntos de los lugares de encuentro. Hubo un grande despliegue de seguridad y de movilidad en la parte de organización de la provincia de Córdoba, música en vivo. Y aquí cerquita, donde muchos jóvenes de nuestra localidad asistieron, Embalse, Villa Rumipal, Santa Rosa, hubo grandes shows. Entre ellos, Mía, La Joaquí, Valentino Merlo, pudieron brindar sus shows para que pasaran un excelente fin de semana. Los jóvenes que, algunos se fueron el jueves, otros se fueron el viernes, hasta, bueno, ayer a la tardecita noche, que estuvieron regresando aquí al Cira Gijena. Qué lindo, bueno, poder celebrar. Además, el fin de semana también acompañó días de sol, sí, mucho viento, muchas ráfagas de viento. También desde la provincia se pedía no prender fuego en lugares al descampado, al aire libre, porque justamente al riesgo de incendio. Pero, bueno, todo acompañó, se celebró. Y como vemos en las imágenes, gran cantidad de jóvenes celebrando y disfrutando. volvemos al piso porque tenemos la segunda parte de la Mijugando. Estuvimos acompañando allí en la mañana de hoy con el equipo de Nexo Multimedio Cooperativo, dialogando y preguntándole a los más pequeños qué es lo más lindo de la Mijugando. Lo compartimos. ¿Cómo es su nombre? Luciano. Luciano, contanos, ¿qué está pasando hoy acá en el predio de Rivero? Bueno, nosotros estamos haciendo un a mí jugando con la dos de la escuela, la Pedrita y la José María Paz. Bueno, ¿te gusta cuando se hacen los a mí jugando? Sí, me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta? Los juegos y pasarlo bien con los amigos. ¿Es el último a mí jugando que van a vivir ustedes? Y sí, porque soy de sex. Bueno, entonces, a disfrutarlo más que nunca. A disfrutarlo más que nunca. ¿Sabés de algunos juegos que se van a llevar a cabo? Solamente uno que es quemado, que él nos dijo nuestra seña. Bien, bueno, ¿y qué es lo más importante de estos eventos que tiene? Como yo, sí, el último año, para mí es disfrutarlo todo porque va a ser la última vez que lo vamos a hacer. ¿Cómo es su nombre? Lautaro. Bueno, Lautaro, contanos, ¿qué es lo que más te gusta de la Mijugando? No he visto los juegos, pero capaz que sí. También pasarlo bien porque es el último año, así que pasarlo bien. Bueno, lo lindo es que se encuentran con amigos que quizás van a la otra escuela y no se ven todos los días y ahora empiezan la semana compartiendo. Claro, sí, es lindo. Bueno, ¿y cuántas nos están divididos en equipo? Sí, porque es un grupo y después nos ponen A y B, en el mismo grupo. Bien, ¿y en cada grupo hay de diferentes edades, de diferentes grados? Sí, por lo que veo, sí. Bien, ¿y van a competir entre los diferentes grupos, pero lo importante es divertirse? Sí, de eso, es el objetivo en el cual tienen los señas. Bueno, ¿querés mandar un saludo? Sí, oigo, a toda la gente de Gigena y la comunidad que esté acá cerca, viendo. ¿Cómo es su nombre? El Javier Fernández. ¿Quién manda un saludo? A toda la gente que está viendo. ¿Tu nombre? Martiñano Mides. Muy bien, Martiñano, ¿estás listo para jugar hoy? Sí. ¿Sí? ¿Con muchas ganas? Sí. ¡Sí! ¿Primero Ami Jugando? Sí. Ah, ¿y qué les contarán los seños que se hacen un Ami Jugando? El Ami Jugando se trata de los amigos juegan con los demás amigos. Bueno, además se encuentran con amigos que quizás van a la otra escuela y que no los pueden ver todos los días. Sí, bueno. Estamos preparándonos para el Ami Jugando de 2024. Bueno, ya participaste de varios Ami Jugando. ¿Qué es lo que más te gusta de estos encuentros? Estar con amigos de la otra escuela. Muy bien, bueno. Son muchos la cantidad de alumnos que están. ¿Cómo se organizan para poder jugar? Estamos tratando de organizarnos bien y tener cada uno su grupo. Muy bien, y después, cuando finalicen los juegos, ¿se quedan a almorzar acá? ¿A qué hora más o menos termina, saben? Termino a las 1 y nos quedamos a almorzar un rato y después nos vienen a buscar. Bueno, ¿y después tienen la tarde libre? Sí. Bueno, ¿qué van a compartir? ¿Van a divertirse? ¿Qué es lo más importante además de jugar? Sí, sobre todo nos vamos a divertir y luego comemos y vamos a estar bien. ¿Querés mandar un saludo, Visa? Bueno, a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia. Muy bien, así pasaba la cobertura completa en el Ami Jugando. Marcos, ¿primero a mi jugando suyo? El primero a mi jugando mío, exactamente. Muy bien, ¿y se animó a algún juego? Estuve viendo, no me animé a ninguno, pero me gusta mucho porque los chicos lo dicen, de cómo se juntan con compañeros que van a otro colegio. Eso es lo lindo también. Ese es el objetivo, divertirse principalmente y trabajar en equipo. Marcos, vamos a continuar porque tenemos agenda. Se viene y ya llega muy pronto la fiesta nacional del asador, competencia costillara La Estaca en nuestra localidad. ¿Sabés cuándo es, Marcos? Hay que agendar la fecha. Exactamente. El 19 de octubre, si sos artesano o emprendedor, te invitan. Sí, te podés sumar con tu stand, Marcos. Exactamente. Es una buena opción porque acá es donde se ve la muñeca de los asadores. ¿Usted se inscribiría o iría de jurado, por ejemplo? No, iría de jurado cosa de poder probar todo. Creo que acá vamos todos de jurado. Si querés inscribirte en la competencia para demostrar que sos el mejor, lo podés hacer comunicándote al 358-487-2679 y podés demostrar que sos el mejor en la competencia a La Estaca. También podés consultar al teléfono 358-483-8908 y además, Marcos, atención, porque hay una gran grilla de espectáculos que no nos podemos perder. Grandes bandas, Marcos. Exactamente. Una de las que se destaca también es Seibo, que va a estar presente. Alma de Luna, también va a estar presente en esta edición. Los Hacheros, es un dúo también que va a estar tocando esta fecha. Cuatro tonos, también se va a hacer presente. Bueno, muchas opciones. No te podés quedar afuera, ¿no? No te podés quedar afuera, muchas opciones también seguramente como cada año, servicio de cantina. Podés comprar también para comer en los diferentes puestos de competencia del asado de La Estaca. Así que, bueno, ya estamos esperando y fecha agendada 19 de octubre en el predio de la estación. Continuamos con más información y vamos a recordar que estamos en riesgo de incendio extremo en toda la provincia de Córdoba. No hay que quemar pastizales, no tirar colillas de cigarrillo en las banquinas. Recordemos que por la baja humedad que hay, las temperaturas en aumento y los fuertes vientos, esta combinación de diferentes factores hacen que el riesgo de incendio sea extremo para avisar de cualquier incendio, cualquier columna de humo que veamos o fuego. Podemos comunicarnos con los bomberos al 100, con la policía al 101, con el hospital al 107. La semana pasada en nuestra localidad hubo algunos focos de incendio que afortunadamente pudieron ser apagados a tiempo gracias a los bomberos de nuestra localidad que están siempre atentos y trabajando. Pero bueno, también tenemos que ser responsables y tener mucho cuidado y no hacer lo que no debemos hacer. Exactamente, Guada. Bueno, de hecho, lo decías al comienzo del programa con la primera información, hay gente detenida ya por estos actos. Bueno, a pesar de eso, de las sanciones y las detenciones, como que nos cuesta prender todavía, ¿no? Sí, porque cada año seguimos teniendo cada vez más focos de incendio y es muy lamentable, sobre todo, ver en nuestras sierras que se está quemando todo, la verdad, es desesperante el hecho en muchos lugares. Así que, bueno, a tratar de concientizar y que esto comience a suceder cada vez menos. Volvemos aquí al piso porque vamos llegando al final. Sí, recordarles que si se perdieron alguna nota, si llegaron tarde o si lo quieren volver a ver, esta noche a las 21.30 horas van a poder ver la repetición de NotiCop. ¿Termina NotiCop y qué viene, Marcos? Venimos con área deportiva, Guada. ¿No podés adelantar algo o no? Sí, bueno, vamos a tener una entrevista y también vamos a tener mucha información con respecto al ámbito local. Perfecto. Y acá nos llega un mensaje, Guada, nos preguntan si Pablo no vino por algo en especial que usted dijo de que pasó el fin de semana. No, no vino por eso, está haciendo un móvil exclusivo que va a tener usted en área deportiva toda la información de la presencia de Pablo Aymar en Río Cuarto, pero yo creo que también está aliviado de no haber venido hoy después del Superclásico. ¿Usted lo festejó, lo vio al partido? Sí, lo vi al partido, lo vi al partido. Yo lo dije el jueves, yo lo dije, pero bueno, Pablo estaba muy contento, ahí yo no quise bajarle la emoción, el entusiasmo. Marcos, vamos, como decíamos, área deportiva esta noche al término de NotiCop y en vivo nos vamos a reencontrar mañana. Pero antes de despedirnos, nos vamos a asomar a la ventana nuevamente las cámaras que tenemos en Cooperativa Eléctrica de Alcira para mostrarles el cielo hermoso que tenemos en nuestra localidad en estos momentos. Sí, ahí vemos la temperatura actual, tenemos una máxima de 24 grados. La estimada para el día de hoy, muy bien, Marcos. Una máxima, 44% de humedad, visibilidad normal y un viento a 9 kilómetros por hora sobre el sector noreste. Muy bien, usted decía, la actual en estos momentos es de 22, así que seguramente lleguemos a la máxima, la mínima para esta noche es de 6 grados con un cielo despejado. Mañana martes 24 de septiembre, se va terminando el mes de septiembre, muy rápido se ha pasado, ya estamos en la primavera y tenemos para mañana una máxima estimada de 25 grados, una mínima de 9 y muy bajas probabilidades de precipitaciones. Para el día miércoles comienzan a aparecer algunas nubes con una máxima que va a descender un poquito lo que venimos acostumbrados en estas semanas, que va a ser de 21 grados, probabilidades de precipitaciones del 10% y una mínima de 6 grados. Así que de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Les agradecemos por supuesto por estar del otro lado, a nuestros auspiciantes por acompañarnos como cada mediodía y nos reencontramos en vivo con un programón que no se pueden perder mañana martes a las 12.30 en la pantalla de Nexos Multimedio Cooperativo. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.